Saludemos la paz de orgullosos, de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos, sin descansos, con el monstruo saldrán. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos, sin descansos, con el monstruo saldrán. ¡Oh, Israel! 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 De la paz de la derecha suprema, siempre sobres a ser salvador! Con tenencia de los problemas, conservar en su pobre mayor, y con el quebrantar del camino, el progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, continuando el camino de Dios. Que brote, que brote en la barrea, contra el choque de brinde mi altar, desde el niño y su alta bandera, con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Bueno, Wendy Clavijo, para los que todavía no saben, es la secretaria de los sabores de niños en el exterior. Ella es en los ojos de Nayib Bukele acá, y si usted tiene alguna queja o algo bonito que decirle, ella es la persona indiqueada. Una mujer guerrera que se está ganando el cariño de la gente, no solo acá en Estados Unidos, sino que ahora en la campaña la vio en los 14 departamentos. Allí andaba de pueblito en pueblito, y hace un par de meses ella hizo una campaña que algunos los inconformes, el 2%, los que no ayudan, ustedes saben, la que no ayuda siempre esta estorba, siempre está criticando. Un programa están construyendo. ¿Cuántas casas son las que están construyendo, Wendy? Llevamos seis aproximadamente. Primero dio unas ocho casas. Bueno, pero ya seis por lo menos ya están, ahí están en las redes sociales. Así que, para los que no lo conocían y después quieren tomarse la foto con ella, búsquela. Bueno, de hecho, ella nos va a acompañar después para que cada quien dé su opinión. Así que, le voy a pasar a la señorita Wendy Clavijo, secretaria de los salvareños en el exterior. ¡Bravo, Wendy! ¿Dónde está Nueva York? Bueno, para los que le conocen más de cerca, yo amo Nueva York. Cuando vine de El Salvador, cuando emigré de El Salvador a Estados Unidos a mis 15 años, Nueva York, específicamente Long Island, fue lo que yo adopté como mi segunda casa. Luego el destino, pues me llevó ahora a vivir en el área metropolitana de DT, pero le tengo un especial cariño a Nueva York. Y estamos aquí, gracias a Dios, acompañándoles. Para mí es un honor, desde que estoy ejerciendo como secretaria para los salvadoreños en el exterior. Debido a la pandemia no había tenido la oportunidad, pero qué mejor oportunidad que esta. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar el gobierno del presidente Nayib Bukele. Él nos necesita, nuestra patria nos necesita. ¿Quién piensa que nosotros no podemos hacer nada desde aquí? Está equivocado. No nos van a meter miedo, no nos van a decir que va a venir la migra a traernos, no nos van a decir que porque no tenemos documentos vamos a dejar de decir nuestro sentir. Y por eso estamos aquí. Que nuestro presidente Nayib Bukele sepa que no está solo, que la bancada Sian será muy joven, pero está haciendo más que lo que han hecho los mismos de siempre. Y por eso queremos decir, Nayib, amigo, el pueblo está contigo. ¿Quién me acompaña? Nayib, amigo, el pueblo está contigo. 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 Siempre nos hemos sentido orgullosos de ser sacuadoreños, ¿sí o no? Sí. Pero ahora mucho más. Ahora más que nunca. Hasta nuestros hijos, hasta nuestros hijos. Mi hijo mayor acaba de hacer su aplicación para entrar a la universidad y lo aceptaron en la universidad que aplicó por algo que, por la vivencia que hemos pasado en El Salvador durante esta campaña. por ver a ese pueblo que ha estado tantos años. ¡Puerto, puerto, puerto! Y aunque seamos un pueblo pequeño, un país pequeño, pero tenemos a mucha gente que vale la pena. Por eso estamos en esta lucha. Hemos dejado familias, hemos dejado trabajos, hemos agarrado este tiempo que estamos en este momento que pudiéramos estar haciendo otra cosa. Pero estamos aquí porque sabemos que nuestro país nos necesita y así tenemos que estar firmes siempre. Porque si nosotros no somos los que sacamos el pecho por este país, nadie lo va a sacar. Gracias a los que están aquí, que no son salvadoreños, a los que han venido desde New Jersey, a los que han venido desde Pensilvania, desde Connecticut, desde la ciudad de Manhattan, a mis amigos que me acompañan, que se han venido de Maryland y de Virginia a acompañarles, a los que vienen de Boston. No sé si alguien más se me queda por ahí. ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? New Jersey. De verdad. Queens, New York. Así que para mí es un honor de verdad poder estar aquí. Hace tiempo no venía. Esta fue la mejor excusa de poder venir a visitarnos a Nueva York. Y aquí estamos a las órdenes. No nos vamos a dar por vencidos. Somos más del 97%. Creo que estamos a favor de este gobierno y no vamos a quitar el dedo del renglón. Este es nuestro momento. Nayib sepa que estamos con él y la bancada hacienda que estamos con él. No queremos más a los corruptos. Queremos un nuevo gobierno que trabaje para nuestra gente que ha estado ahí de 30 años esclavizado. Estamos nosotros bien acá y le agradecemos a este país. Pero queremos también que nos dejen ser un país soberano y que dejen que la democracia sea el que reine nuestro país. Dejen que nuestro presidente limpie, limpie lo que tiene que limpiar. Dejen que Nayib Bukele fixe nuestro país. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por allá tenemos el área del barbecue pero no tenemos quien nos ayude a asar la carne ni pone la hamburguesita. Así que si alguna dama o caballero es tan amable van a disculpar y nos puede echar la mano por allá. Tal vez dos o tres personitas que nos acerquen ya por la esquina es completamente gratis. No la vamos a cobrar. No se preocupen. No vinimos a hacer negocios. Vinimos a compartir. Bueno, el que tenga voluntad nos disculpa por el atrevimiento. Así que por allá en la esquina necesitan ayuda para que el que tenga hambre. O el que tenga hambre puede pasar allá también. Perdón. No más corrupción. Vean. Leamos y actuemos. No hay salvado el año. ¿El panifrejo? ¿Alguien conoce el panifrejo? ¿Alguien conoce el panifrejo? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Please support our president Bukele and stop intimidating him and question his presidency and all the good work he has done so far. Good. Let our country grow and be a developed country. Please. Let us wait for them. All right. Everybody does it. Look for you ready holla. Let us see your program for you either. No look at the good of energy which is not good. en nuestro país Nayib Bukele por un nuevo El Salvador y por ahí están las fotos de la bancada y algunos ministros muy bonita, felicidades me imagino que le llevo mucho tiempo está muy bonita ¿de dónde vienen ustedes? ¿de dónde vienen? de Rosli ¿de Rosli? oh, aquí cerca vecino bueno, que pase la siguiente Presidente Nayib Bukele gracias estamos en el lado correcto haciendo historia solo el pueblo ama al pueblo solo el pueblo salva al pueblo escuchando el terror a ojo por ahí bueno, vamos con el siguiente dice we are with Bukele Camp 2, Pancada, Sian días 33 hecho en San Miguel los comen arroz o dan? no, no se los comen por no dar bueno, pasa el siguiente pasen para el siguiente pasen para el frente pasen para el frente pasen para el frente 4 salvadoreños en Anime Island, New York. Apoyamos al presidente Bukele López. ¿Qué pasa el siguiente? Todos están bonitos, la verdad. Yo sé que el presidente va a apreciar cada una de las pancartas, las pequeñas, las grandes, porque son unos mensajes muy lindos. Quien sabe el tiempo que dedicaron para hacerlas. Así que llegamos con la siguiente. Hashtag salvadoreños support Bukele, hashtag estoy con Bukele. Por favor, compartamos el hashtag en las redes sociales a todos los que están transmitiendo. Y los que van a compartir los videos también, podemos compartir esos hashtags que están muy lindos. Estoy con Bukele, hashtag salvadoreños support Bukele. El próximo, el próximo, que pase el próximo. Véngase por acá, tráiga, véngase por acá. Aquí están todos los hombres. Por favor, por favor, antes que lo veo. Bueno, Bianca. Please support our president Bukele and stop harassing him and question him. His presidency and all the good work he has done so far. Let our country grow and be a developed country. Please, hashtag salvadoreños support Bukele. El cambio llegó para quedarse y no vamos a retroceder. La diáspora está contigo, no te vamos a dejar solo, bárbaro. Eso merece, merece que lo vea una vez más. Bueno, un mensaje primeramente al presidente Bukele, decirle que lo difícil era ponerse de pie y lo hemos logrado. Ahora no podemos parar la marcha. Y que viva Nayib Bukele y que viva El Salvador. ¡Viva! Gracias, gracias, caballero. Bianca, eso me llamó bastante la atención. Respect El Salvador's sovereignty. Stop protecting the interest of the 3%. Arena FMLN y nos fake news. Univision no los queremos aquí tampoco. Ni a Fácula, el Faro, Washington Post, la prensa gráfica, el diario de hoy. No los lean, por favor. Ya no los compren ni para madurar aguacates, ni para limpiar las ventanas porque ya están muy caros. Así que, por favor, no más a la oposición. Ya no podíamos a la oposición. Aquí viene otra línea llamativa. Por ahí vemos la hermandad, la historia, que decíamos que somos hermanos de una nación histórica, en que toda la vida hemos sido hermanos, hemos sido familias, históricamente. Así que la bandera de El Salvador en el Estados Unidos, como debe de ser siempre, porque somos hermanas. Hashtag Salvador en su propio Bukele. Hashtag estoy con Bukele. Muy bonita falta a todas. Es una de las mejores porque demuestra en sí por qué estamos ese día aquí. ¿Desde dónde vienen, jóvenes? ¿De dónde? En Ericka. En Ericka. ¿Y de qué parte de El Salvador, sí? ¡No, estamos libres! La unión, todos son de la unión. Aquí, olvídense, aquí está poniendo un montón de gente de por lo rojo, ¿verdad? Aquí hay más que no más. Pase por acá, véngase. Véngase por acá, ¿bien? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! En Ca Stay Perrada dice que es injusto. Dice que es persecución política. Dice que él no ha negociado con la empatía, que ese video es totalmente falso. No me voy solo, se van conmigo Paolo Lugar, Gustavo López, Mauricio Funes, ète Langdon Johnson, Kenia Payeas, y Javier Petro. Dice que era con pastores are you, già e con los niños de la iglesia. Bien raro, bien raro. ¿Quién más, joven pase adelante, no tenga pena? que la palabra del pueblo sea más poderosa que la de los mismos de siempre la diáspora está con bukele, hashtag el salvador está con bukele, me encantó bueno y la siguiente pancarta viene desde Maryland, Marilyn Paniagua, manejate como 5 horas esta viene de Maryland, un gran esfuerzo, llegaron un poquito tarde pero sabemos que son alrededor de 5 horas manejando desde Corea muchas gracias por el esfuerzo y la pancarta dice, el presidente Nayib Bukele no está solo ni la bancada haciana Dios unió a libertad, bicentenario 1821-2021, esta fue la segunda independencia y la real independencia de El Salvador que nos alegramos de todas esas ratas que estaban en la asamblea de El Salvador eran diputados de la empresa privada, no eran diputados del pueblo ahora si vamos a celebrar de verdad la independencia de nuestro país por fin nos independizamos de la esclavitud, de la oligarquía de nuestro país y ahora el pueblo se levantó y contra el pueblo no puede nadie este muchacho tiene un poema para Javier Simán, le va a dedicar una poema con mucho cariño que nadie vaya a comprar Simán que ya están caminando y necesitamos la foto los caballeros por favor pongamos 3 o 4 meses entre 4 las ponemos aquí para que salgamos todas las fotos antes de que se vaya esa es bien importante organizémonos los caballeros pongamos que nos ayuden por favor a traer la banca de esta para que salgamos todas las fotos en la que están a la orilla, de estas, de estas, de estas, con unas 4 que pongamos entre 4 se traen así que caballeros por favor, aquí tengamos otra a la izquierda para que salgamos todos en la foto antes de que se vaya porque aquí lo importante es que salgan a ustedes que es la casa mexicana el pueblo unido, jamás será vencido yo creo que los de las pancartas que tienen abajo y los que no tenemos nada nos paramos arriba es así con cuidado que no nos ponemos a caer organizémonos acá con las pancartas por favor, estamos aquí todas para que salgamos todos los que no tenemos nada nos paramos arriba y los que tienen las pancartas que se paran en la parte de abajo y adornamos las pancartas a todos así que si quieren se pueden venir a organizar a la parte de todos los que quieran salir de la foto porque esta es la que le vamos a mostrar para que vean todo el apoyo que tendrían si nos ayudan ahí por favor con las pancartas que están por acá un saludo y si no 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 El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo.